Vito Zarpa y como anécdota te podría decir es más hay una foto hay una foto que que canta la verdad y nadie se dio cuenta Vito Zarpa con una infección en una uña que le complica la vida se le candreó el brazo nosotros le comentábamos, le hacíamos chanzas le digo, Vito, usted escribió en su libro de que se iba a cortar el brazo pero cuéntenos la verdad eso lo hizo para el libro, pero usted no lo iba a hacer y él con su voz pausada, con su tranquilidad me decía, ¿sabes qué pasa querido? dice, cuando estás en el medio del mar y sabés que el puerto más cercano puede ser 30, 40 o 50 días tenés que tomar las decisiones vos y si ya tenía el instrumental preparado para cortarse el brazo mirá que momento límite cortarse él su brazo tuvo la suerte como él lo relataba en el libro y así nos contaba a nosotros de que se despierta a la mañana y encuentra la colchoneta mojada él creyó primero que era una ola que había entrado por el tambucho no, era que se le había abierto esa herida y había se le había ido todas todas las impurezas que tenía en su brazo que logró salvarlo hay que tener en cuenta que el gran viaje de Dumas el viaje alrededor del mundo se desarrolla en plena segunda guerra mundial 1942 y 1943 cuando Dumas va navegando por los mares sin radio y un submarino alemán le hacen señas ¿por qué? porque había un tripulante argentino que había ido a pelear por Alemania porque bueno sus antepasados eran alemanes como conocía el tema de Dumas y la historia de Dumas invitaron a Dumas al submarino y en un principio había cierto resquemor porque bueno es argentino la república argentina no sabía realmente qué posición tenía en la guerra hay que ubicarse en el tiempo y en el espacio Vito sigue navegando y antes de llegar a Ciudad del Cabo su primera etapa tiene un encuentro con una fragata inglesa era plena guerra esa fue una de las razones por la cual Vito no quiso llevar radio para que no lo confundieran con espías de ninguna potencia no quería radio ni electricidad nada cosa que nadie sospechara que era otra cosa que un loco que navegaba pero estos hechos con el submarino alemán y con el destructor inglés son magistrales es un espía ¿quién es este loco navegando alrededor del mundo él solo 1942 y bueno llama la atención ¿no? había lugares cuando llegaba que creían que no era cierto lo de Vito Dumas que era una invención para distraer la opinión pública del problema bélico llega a Ciudad del Cabo ahí está un mes y sigue su ruta en la etapa más difícil de todas porque el océano Índico además de peligroso es tremendamente largo es de ventanas climáticas hay que tomar el mapa el mapamundi o un planisferio y comparar la extensión del Atlántico del Pacífico y del Índico llega a Wellington la capital de Nueva Zelanda ahí llega un 31 de diciembre de 1942 y se va un 30 de enero del 43 es recibido como un héroe nadie puede creer que ese tipo haya salido desde el otro lado del mundo en ese barco cumple este esta estadía de un mes en Nueva Zelanda en Wellington y le pone probar Valparaíso el cruce del Pacífico tiene lo suyo así que ahí también Vito se mueve bastante llega a Valparaíso ahí en Valparaíso se encuentra con otro gran amigo de toda la vida este Potilo Hipólito Gil Elizalde y termina su estadía en Chile zarpa hacia el sur por el océano pega la vuelta a Cabo de Hornos la noche que el cruza Hornos fue no fue muy movida fue movida digo no fue muy movida porque él habla de unos 35 nudos una cosa así que es lo normal menos que eso en esos mares difícil Vito merecía no tener el Pior de los Cruces porque el viaje que él hace estuvo minuciosamente planeado Vito no cruza Hornos en cualquier momento Vito cruza Hornos en una de lo que se llama una de las dos ventanas climáticas porque pocos días más pocos días más y Hornos se hace inclusable doy fe todo más llega a Mar del Plata una mañana y se queda sin viento una de las lanchas pesqueras lo reconoce mejor dicho no lo reconoce lo estaba buscando porque sabía de la trayectoria del viaje que estaba llegando a Mar del Plata y lo va a remolcar en el libro cuenta que Vito le comenta pero como va a dejar un día de pesca y dice pescar pesco todos los días pero tener el honor de remolcar a Vito Dumas y aquí este es el momento cuando Vito Dumas se abraza con el patrón de la lancha la Carmen Moscusa es así que salió un mediodía de acá el cuento famoso salió al mediodía de acá o a la mañana por supuesto trincó el timón y salió rumbo a no sé a Buenos Aires o a Punta del Este o a Uruguay pero que pasó cuando llegó a Mar Chiquita encalló Mar Chiquita claro de día se habrá puesto a dormir y se quedó dormido y el viento o la marejada lo llevó a la costa de Mar Chiquita para en la costa de Querandíes viene un remolcador de la Armada el Pi con una marra muy larga muy muy larga más de mil metros bueno lo tiran de nuevo al agua vuelve a Mar del Plata zarpa de nuevo ahí ya no se queda más dormido llega a Montevideo donde empieza los factos y luego en unos poquitos días en Montevideo viene para Buenos Aires donde nuevamente entra en el único lugar donde puede entrar un navegante en la República Argentina es en el Club Argentino lo quisieron llevar en andas y era tanta la gente que no pudieron llevarlo en andas los fueron pasando los primeros 300 metros de mano en mano o sea por encima de la gente los fueron pasando habito hay fotos en diarios hay mucho graficado de ese acontecimiento de como los fueron pasando de mano en mano de vuelta al mundo es el epílogo de una persona de una de un ser que está viviendo un momento de su país que lo valora que considera que a través de él ese país se va a proyectar en el mundo que es lo que estaba sucediendo realmente cuando estás en un medio así marino en los puertos tanto sean franceses en la Rochelle o en un puerto del norte de Europa y sale el tema de que uno es argentino y que navegas todos te preguntan por por Vito y lo que dicen normalmente cuentan maravillas de de él porque ellos lo conocen por medio de sus libros que fueron traducidos a a todos los idiomas hasta el japonés yo conocí a Vito ya hace muchísimos años era más o menos el 63 estábamos en el náutico arreglando nuestro barco y vemos que llega un día bastante tormenta llega un hombre solo y le costaba trabajo arriar la vela la mayor no, lo que pasa es que los que tuvieron trato directo con él no son muchos y los que tuvieron trato directo son porque él quiso tener trato directo con ellos y son los que él les interesó transmitir como era en esencia él personalmente entonces eso no pueden hablar mal porque lo conocieron bien y los otros los que no lo conocieron ni hablan están demostrándote cuál es uno de los motivos por los cuales nosotros como nación como institución como seres no avanzamos más de lo que avanzamos porque hablamos de lo que no sabemos imagínate lo que fue para nosotros aprendices de navegantes tener la suerte de tenerlo visto junto a nosotros primeramente en el láutico nos dijeron que no habláramos con él que era un hombre muy horaño que era una persona que no le gustaba ni compartir sus conocimientos ni su vida con nadie después resultó todo lo contrario la persona más amable buena simpática humilde tenía todas las condiciones para ser de un caballero total Bubi era el único que lo tuteaba a Vito y le hacía bromas le gustaban mucho las chanzas le decía a Vito yo te voy a enseñar a navegar te vas a ser hombre conmigo y Vito siempre el que primero buscaba era Bubi al que lo hacía reír que lo hacía pasar buenos momentos estudió en Bellas Artes poco tiempo estuvo porque siempre enfrentando las normas rechazaba todo lo normativo y se peleaba con los profesores discutía y pues se fue no podía ser podía ser como no podía ser de ningún lado podía ser en los clubes podía ser en la familia ni podía ser ningún lugar donde estuviese una estructura o un reglamento que marcara algo porque él no estaba fuera de eso estaba fuera de eso él sabía por ejemplo salía a navegar y tenía que ir a la prefectura y después voy sí, sí iba después y qué le iban a decir y él incapaz de cometer una infracción de nada pero no porque estuviese escrito sino porque él se había hecho un código de que eso estaba mal y no necesitaba que estuviese escrito que estaba mal no se hacía y el sentido de que no yo le dije tal cosa y aunque yo me vea perjudicado tengo que cumplir con lo que le dije y era la palabra que también era la palabra que se tenía en ese momento en todo se dedicó al dibujo o a la pintura ya sea con óleos con acuarelas o témperas y generalmente predominó el tema del mar del cielo de las tormentas de las escenas de las atmósferas marinas sus paisajes de la época de Brasil son paisajes de paleta alta coloridos son de mayor luz y después cuando hace el viaje en el 42 43 él transmite o plasma en su arte paisajes digamos más densos paisajes que tienen colores que van de los grises a los azules en sus distintas gamas o sea que son de una paleta mucho más más reducida y más baja no son los paisajes coloridos de épocas anteriores yo siempre decía que era el marchande era su único entrada de dinero así que trataba de dárselo a algunos amigos algunos me lo compraban otros lo regalaban el regalado yo calculo que deben haber pasado por mis manos 100 cuadros de lito yo lo conocí a él porque en el año 1944 45 estaba la fiebre de la pesca de tiburón en una época se pensó que creo que el aceite de tiburón era paliativo para un determinado tipo de enfermedades o no sé qué propiedades curativas tenía o nutritivas y el boom era ir a pescar tiburones en la Patagonia y lo que se pescó fue una pleuresía bárbara estuvo internado en el hospital de Vicente López y fueron en el Leatherwise Víctor era muy seductor y tenía una estación claro aparte de su presencia no te olvides que era el navegante el que había dado la vuelta al mundo el que había logrado una proeza inigualable entonces eso es también lo que hace que las chicas dieran vueltas alrededor de él era como te puedo decir pintudo sin la pinta Gardeliano la forma de claro para nosotros que teníamos veintipico de años escucharlo a él que venía a dar la vuelta al mundo y parara en todos los lados las conversaciones eran únicamente de escucha